El manatario de Taiwán, Ma Jin Yeu, llegó al país para completar una visita oficial de dos días y fue recibido en el Palacio Nacional de la Cultura por el presidente Jimmy Morales y el Gabinete de Gobierno. En ese recinto fue declarado mensajero de la paz, en correspondencia por el apoyo a proyectos brindados por su gobierno, principalmente en las áreas de infraestructura y salud de Guatemala, por lo que fue invitado a realizar el cambio de la Rosa de la Paz. Expresó al visitante el mandatario guatemalteco. Morales detalló que el apoyo de la nación asiática se ha recibido también en otras áreas, como conservación del patrimonio cultural, educación, mejoramiento de cultivos y aprovechamiento del bambú. Por su lado, el gobernante Ma indicó, ambas naciones son amantes de la libertad, la democracia y la fraternidad de los pueblos. Somos aliados solidarios que mediante un intenso intercambio gozamos de los frutos de nuestra cooperación. Para DCATV, informó Carlos Alonso. Gracias. 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 Gracias.